Marino Collado, regidor en este municipio y padre del ingeniero Ivanov Collado, quien está ligado junto al regidor Eric Tech en el caso de presuntos sobornos y chantajes para la aprobación de proyectos avistacionales, calificó de contradicción los hechos que se han destapado a raíz del conocimiento del audio, en el cual se escucha al ingeniero Collado y al regidor Tem sobre una aprobación. Y esa es una contradicción que se ha producido en el sentido de la vida. Lo que hay que buscar es las herramientas, porque todas las cosas o se rechazan o se descompenizan. Ayer hubo paso en ese sentido y va a haber, y eso se va a resolver porque las contradicciones se resuelven en la misma medida que se discuten, o no es un asunto entre instituciones y entre personas, entre profesionales, va a llegar en un momento determinado que va a buscar una, que ellos le buscan una solución. Eso es sentido y sencillamente me salgo. Oiga lo siguiente. Que esa contradicción perjudique a alguien y favorece a los dos. Esto es normal. O si tienen un punto estilistante también es normal. La vida, la política y la sociedad están llenos de contradicciones. Y las contradicciones fiestran en concilio la búsqueda de las soluciones. Eso desarrolla al hombre, desarrolla a las instituciones, desarrolla a la sociedad. Por esa razón yo creo en la capacidad de los hombres, creo en la capacidad de resolver los problemas. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.